El libro tiene una bajada que es entre 35 periodistas jóvenes, entre la grieta y la precarización. Cuando les pregunté sobre la grieta, en general, a casi todos, o la mayoría, no le daba importancia, ninguno, no le daba demasiada importancia. Decían que era un invento de la nata, que era una cosa a superar, pero sí, en donde prácticamente todos coincidieron fue el tema de la precarización. Chicos y chicas que ya tienen un lugar, que tienen una posición, que hace, por ejemplo, 8 o 10 años que trabajan, tienen 5 o 6 trabajos y ni con eso sobreviven. Eso me parece que es una cosa tremenda de este momento. ¡Gracias!